Muy buenas a todos, bienvenidos a este nuevo vídeo en el canal Las Movidas de Ezequiel Hoy os traigo un nuevo unboxing concretamente de esta moneda que ya tenéis en pantalla Una moneda que la verdad llevaba mucho tiempo detrás de ella Es una de las monedas, una vez me metí en esto del coleccionismo de numismática y demás y empecé a conocer un poco pues el catálogo, digamos, de la moneda española Pues esta fue una de las monedas que me llamó la atención en aquella época Y siempre tuve ganas de conseguir una y bueno, pues finalmente he podido conseguirla Como bien podéis observar Ahora lo que tenéis en pantalla se trata de 10 céntimos de 1875 de Carlos VII Uy, ¿qué pasa aquí? De Carlos VII ¿Y quién es este Carlos VII? ¿Os suena a vosotros algún monarca español que se llamara Carlos VII? Efectivamente, este señor, este Borbón concretamente, nunca llegó a gobernar Este es ese Carlos por el que se sucedieron en nuestro país varias guerras carlistas Seguro que os suena este tema Básicamente este señor, que como digo, insisto, era de la casa de los Borbones Era un pretendiente al trono de la corona de España Cuando Isabel II sucede a su padre, Fernando VII Bueno, pues ahí hay una serie de... Bueno, sí, una serie de personas, una serie de incluso de estamentos, ¿no? Los nobles, ciertos nobles, ciertos familiares, etcétera, etcétera Que no están de acuerdo con esta sucesión Y bueno, pues suceden todas esas guerras carlistas ¿Y por qué de las guerras carlistas? Bueno, pues aquí lo tenéis, Carlos ¿Qué os puedo contar de esta moneda? Pues os puedo contar unas poquitas cosas La primera, como bien veréis, está hecha de bronce Es una moneda de 10 céntimos Que lo veíamos en la otra cara 10 céntimos, ahí lo tenéis 10 céntimos de peseta Es del año 75 Y para esta moneda existen dos orientaciones Existe la orientación de... Digamos, la orientación de moneda, ¿no? Que la orientación de moneda Viene siendo que una cara está hacia arriba Como por ejemplo tenéis esta Y si quisiéramos tener la otra cara del derecho Tendríamos que dar la vuelta así Claro, esta no está con esa orientación Porque esta no es orientación de moneda Esta es orientación de medalla Que justamente, o casualmente La orientación de medalla Es menos común Recapitulando y explicándolo de una misma manera La orientación de moneda Si esta cara está así hacia arriba No, está al derecho Pues la otra está al revés ¿Sabes? Si le daríamos la vuelta estaría al revés Y la orientación de medalla Las dos caras están orientadas hacia el mismo lado Vale, no sé si tengo por aquí Alguna moneda Igual no... Bueno, sí, igual ya la visteis hace un tiempo Esta peseta Hablamos de ella hace unas semanas seguramente Para vosotros son unas semanas Fijaros Así está el derecho Pero para darle la vuelta Tendríamos que darle la vuelta literalmente Para que esto estuviera al derecho Esta es orientación de moneda Sin embargo En esta moneda de aquí Que es orientación de medalla Para ponerla del derecho Al darle la vuelta Tendríamos que hacer esto Y ahí sigue al derecho A ver Uy, qué problema es con el enfoque Bueno, pues después de enrollarnos un poquito Con el tema de la orientación ¿Qué más os puedo comentar? Bueno, supuestamente Esta moneda en concreto Como orientación de moneda Supuestamente Se acuñaron unas 100.000 unidades La información que yo he podido buscar Sobre la orientación de medalla No he conseguido una cifra ¿No? De, digamos, de acuñación Otra cosa Claro, esto es una acuñación Como quien dice particular Esta acuñación Esta moneda No estaba hecha para circular Por todo el territorio Digamos Quizá en los planes de Carlos Seguramente sí que entraba Que eventualmente ¿No? Pero durante las guerras Y demás Pues no Y de hecho Buena prueba de esto Que os estoy comentando Es que esta moneda En principio Solo circuló En Navarra Y en País Vasco En principio ¿Vale? Si vosotros tenéis algún dato Que indica lo contrario De lo que yo estoy diciendo Oye Os animo a que lo pongáis En los comentarios ¿Vale? Que así también Aprendo yo ¿Vale? Pero bueno En principio Círculo eso En País Vasco Y en Navarra Que serían territorios Más afines a Carlos A las pretensiones De Carlos ¿Vale? Es una moneda Que como os dije Tenía muchas ganas De conseguir Desde hace mucho tiempo Y me hizo también Y me hizo especial ilusión Conseguirla en el estado En el que está ¿Veis que está desgastada? Podéis ver que la barba Está desgastada Que los laureles Están desgastados Si le damos la vuelta El escudo Por ejemplo La corona Está desgastada O la zona central Del escudo Donde estarían Las flores de lis El símbolo De la casa Los borbones También está desgastado Pues precisamente Porque está desgastada Me hizo especial ilusión Conseguir este ejemplar En concreto Porque esta moneda Dentro de lo que cabe No es muy difícil Conseguirla Eso sí Hay que pagar por ella ¿Vale? Normalmente esta moneda Cuesta dinero Con esto no estoy diciendo Que la mía no me costará dinero Pero bueno Me costó Me costó bastante menos De lo habitual No es difícil conseguirla En un muy buen estado De conservación Con todo el brillo Con todos los detalles Bueno La repanoche Pero claro Estamos hablando De una moneda Que apenas tiene Una tirada De 100.000 ejemplares ¿No? En teoría En teoría Apenas 100.000 ejemplares Y supuestamente Solo circuló En aquellas En aquellas zonas Del territorio español Más afines a Carlos Entonces Poder conseguir Un ejemplar Que esté desgastado Pues para mí Tiene más valor Que conseguir Precisamente Uno que esté Sin circular Porque eso a mí Me indica Que esta moneda Que prácticamente No podía haber tenido Mucha vida Pues sí que la tuvo ¿Vale? Ese desgaste Espero que me estéis entendiendo Quizás no me estoy explicando La mejor de las maneras Pero bueno Y en principio Creo que ya os comenté Más o menos Todo lo que os tenía que contar De la moneda La cantidad de acuñación El tema de la orientación Quien venía siendo Carlos Sí Creo que ya tratamos todo Así que Nada Vamos dejando por aquí Así que como siempre Espero que os guste el vídeo Y nos vemos en el siguiente Y nos vemos en el siguiente